No vale pija, loco, porque la primera no es cualquier liga, no es cualquier división quiero ir Pilas, ahí no metas autobones Un rendimiento espectacular la temporada pasada Este equipo logró el ascenso, ahora veremos en una división más competitiva cómo les va Esa pelota les ha quedado en el mediocampo, ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar Está bugueada mi cámara, loco Saca la pelota, está bugueada mi cámara Ahí está, ahí está Pelota con ventaja el compañero Muy buen anticipo del balón Aquí puede haber una oportunidad Se están adueñando de la redonda Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Mandan lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano Se van acercando, viene una oportunidad clara Se viene el saque de meta Pilas ahí Lightning, ahí te va Lightning Vamos, ahí te va Azul, ahí te va Azul Ahí te vi Azul Le sacan el balón y se escapa Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio Eh, lléguenle, lléguenle, lléguenle Muy buen anticipo Eso, eso, bueno, castigano Buena A jugar el fútbol con las manos Uy, qué buena, man Lleva la pelota a zona de peligro Nooo Qué bueno el intento, man Pila ahí Harry, pila ahí Harry Cáete atrás con ese man Buena, buenaco, buena González La pelota que queda en la defensa Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Eh, Harry, acá tengo un ese man ahí, man Ah, bueno, hasta con la mano Harry, Harry, te ves abierto por el alma Pila ahí atrás González González Epa, este es buena Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Ahora busca apoyarse en un compañero Le va a dar Bien el arquero en esa Claro, y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Deja la gente al arquero Ya lo vi, man Uy, demorado Quizá por acá encuentre la oportunidad Le pegó un soporto Ay, man Se lanza el arquero Buenas, Harry, buena Sí, amor Ahí está, man Ay, man Buena, buena Ya lo movió, man Ya lo movió Adelante Ahí, castellano baja para abajo Castellano que está abajo Estaba adelantado Y marcada Y esta es una bandera levantada clarísima De texto Además Una de las más fáciles que va a señalar el árbitro Ahora yo no me di cuenta Si estaba tomando mate al lado del arquero O había arrancado de antes de que saliera la pelota González Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Medio, medio, medio El chico Rooney Quédate con ese más Quédate con ahí Se acerca y crea peligro El balón está suelto Bueno, bueno Parece que el árbitro lo ha visto bien Será corte El pila aquí en los peores opuestos Los opuestos Los opuestos Solo uno, solo uno Solo uno Bueno, bueno Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Ah, ya lo movió Oye No logran pasar bien la pelota Le pega de lejos y lejos se va la pelota también Uno dice que hay que pegarle de afuera el área Pero de esta manera no, ¿no? Ahí está Mendoza El resultado de estar bien parado Interciente el balón Pues si tenían algo que hacer Que se espere Porque le quedan cuatro minutos al partido Messi Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Aquí puede haber una oportunidad A ver si logran sacar ventaja de este lateral No, 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 no No lo muevas nomás No te muevas No te muevas No te muevas la pelota Y él te lo va a dar Prácticamente lo va a dar Que es largo Mirad Ahorita he textido este ¿Cómo se llama? Frank Acaba de textear Frank Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Bueno, señor árbitro Vamos a comenzar el segundo tiempo Mendoza Tocca y tocca por Tiro libre No hay suan to No, no, no hay su... No No hay ponga no hay suan to Se ha equivocado en el traslado Te digo la verdad, Fernando Nunca había visto una defensa tan desastrosa Vamos Lightning Tienes buen tiro, madre Yo te he visto Mala la entrega del balón Bien abierto Marcando posición No es buena Medio, 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 medio Messi Se estrella en el poste Fuera, fuera, fuera Tienen la pelota ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Entre zona de peligro Ayúdela, ayúdela en medio A jugar el fútbol con las manos Vaya con mi Vaya con mi Vaya con mi Vaya con mi Harry Harry tuyo sigo bajando, sigo bajando pierde la posesión de la pelota se va por afuera no lo deja pasar se queda con la pelota y saca la pelota hasta el otro costado le queda todavía media hora el compromiso se va a hacer canto tremendamente angustiosa vaya manera de meter una pelota con clase a jugar al fútbol con las manos puede meter la pelota al área ahí Harry, Harry, Harry ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy medio, medio, medio atrás, atrás, atrás que triste manera de regalar la pelota ahí estaba, ahí estaba el gordo ahí está la pelota de cualquiera pelota que regresa a tu compañero transporta la pelota tiro libre peligrosísimo no, no te va a dejar porque está jugando con Gennie ahí está uno por el E. N.V.I.E.N.I.E.R.I.E.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R Juego y a quedarse con el balón, medio, medio, bueno Mendoza, bueno, parecía buena y termina todo en nada, no te iba a bajar, no te iba a bajar, buena Jarre, y después de la entrada tratamos, si no podemos llegar arriba, tratamos el empate, va a entrar, va a entrar, intermedio y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo Póstolos, póstolos, póstolos Fuera, fuera, fuera Qué concentración tiene este arquero hoy en día Atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio Bueno, bueno, bueno Ha perdido la pelota, entra el jugador y quizás tenga una Se va para el saque de meta Ahí estaba Lightning, ahí estaba Lightning, pilas ahí arriba Esa pelota que va por la banda Quédate con él, Harry, quédate con él, Harry Epa, este es buena Buena Castellano, buena Centro, centro, atrás, 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 atrás Buena, buena, buena 10 minutos para que se termine el partido Se acerca zona de ataque Una oportunidad tardí en este tiro libre Me hizo falta, me hizo falta ese culero Ahí te va, ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va Ahí está el árbitro diciendo que es lateral ¡Vale! ¡OCIE! Pésimo servicio Quédate ahí, quedate con él, Castellano ¡Bueno! Lle saca la pelota, que sigue libre ¡Tiro libre, ya es tarde! Pi, 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 ¡pip! Pat, 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 pat... Bien sacada la tarjeta Ay, que malo Se van acercando, vino una oportunidad clara Le pegó un bombazo Un empate que no le gusta Pachota Mendoza Recibe apoyo No logra pasar bien la pelota Harry, Harry, tenés ahí, man Cuidado, cuidado Buena, Buenaco, buena Serán tres minutos los que le sumen a este partido Así no, así los regalitos los van a recibir siempre Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones A tocar, a moverse Transporta la pelota a zona de ataque Va, que pedo Mira el portero, mira el portero WTF WTF Ey, no vi... No viste, loco Quedo tirado en el piso, bo ¿Quién pedo? Quedo ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? Increíble, va ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo? ¿Quién pedo?